Hey, baja el orgullo Dejemos de pelear que así no fluyo Si no quieres pues ok Cada cual con lo suyo Si te gusta estar así es problema tuyo Baby tú me encantas pero Mi tranquilidad primero Y tú siempre estás robándome la paz Otra pelea más no quiero Y tú tienes orgullo pero yo tengo más Si me jodes demasiado ya no habrá vuelta atrás Siempre haciéndote la dura cuando yo quiero hablar Si sigues así de loca no te voy a llamar Somos los LADC Éramos los novios perfectos Me mirabas en la grada cuando daba un concierto A las tres de la mañana por la calle con pillan Pa' buscar más marihuana y un McDonald's abierto Y si la vida se va Y si la vida se va me voy contigo Mientras fuera pero déjalo ya Necesitamos una cena y una copa de más Para curar toda esta pena Y empezar a brindar contigo estoy enhorabuena Pero hey baja el orgullo Dejemos de pelear que así no fluyo Si no quieres pues ok Cada cual con lo suyo Si te gusta estar así es problema tuyo Baby tú me encantas pero Mi tranquilidad primero Y tú siempre estás robándome la paz La pelea más no quiero Hey baby Deja tu orgullo 2022 2022 Comienza la nueva era Los de la DC